Quiero saludar a Miguel Ángel García Castro. Vía telefónica está el doctor Rafael Camacho Solís, director del programa de adicciones de la Fundación Río Arronte, y el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado del Partido Acción Nacional, ellos vía telefónica. A partir del jueves 20 de febrero, el día de ayer, queda prohibida la importación de cigarrillos electrónicos a México, de acuerdo con un decreto presidencial publicado el miércoles. Dice así, de esta forma se estará atendiendo a los compromisos internacionales y al derecho fundamental a la protección de la salud de toda persona, previsto en el artículo 4º constitucional, y para evitar el daño en la población, particularmente en jóvenes, sea irreversible. Este es un comunicado emitido por la Secretaría de Economía y la Comisión Federal de Protección contra los Riesgos Sanitarios. Camacho Solís, Rafael, ¿qué te sugiere este tema, esta medida, esta imposición por decreto presidencial? Fernanda, si me permites, me gustaría hacer unas pequeñas precisiones. Uno, hace cuatro años yo ya no trabajo en el gobierno, entonces no me toca regular. Tampoco soy legislador, entonces tampoco hago leyes. Trabajo en una organización de la sociedad civil y por ende solamente puedo opinar. No recibo financiamiento ni ningún tipo de edad y de las empresas que están involucradas en este asunto y por ende no tengo ningún conflicto de intereses y mi opinión es de carácter personal y no compromete a nadie. A mí me parece que prohibir un producto cuya popularidad es creciente, que ya en el mundo se consume por millones de personas y aquí en nuestro país ya por cientos o por miles de personas, no es la mejor medida para proteger la salud. Al revés, la afecta más. Porque cuando tú prohíbes un producto que tiene una demanda porque la gente lo quiere adquirir, entonces lo que haces es mandarlo a un mercado negro y en el mercado negro no existe ninguna información, no tienes ninguna forma de regulación sanitaria, no tienes ninguna forma de control y entonces pueden estar entrando todos los tipos de productos por contrabando y poniendo en riesgo la salud. A ver, a ver, a ver, a ver, permíteme un segundo. Ay, 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 ay. Es como esta medida de... Ay, 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 esto es terrible. Mira, quito las bolsas de plástico porque son malas, porque no son buenas para México, porque la basura, pero las únicas bolsas que sí acepto son de un pariente cercano a la mujer que está manejando la Ciudad de México. Entonces, me hace pensar esto que estás diciendo, que a la prohibición de los cigarros electrónicos le doy carta abierta al narcotráfico y al crimen organizado y a la delincuencia para tener otro negocio. Bueno, a ver, Fernanda, uno, a mí no me consta nada de lo que dices de las bolsas de plástico, me parece que es una medida que es corregible y que se puede hacer bien. A ver, no, no, no. Hace meses que está prohibido en Acapulco. Rafael, no es que te conste. Las únicas bolsas de plástico que se aceptan, el negocio es de una persona cercana a Claudia Sheinbaum. Por eso, pero tú puedes suplir las bolsas de plástico por bolsas de tela, como se hacía en las épocas cuando yo era chico, o con bolsas de papel, como se hacía cuando yo era chico. No me quiero meter con el asunto de las bolsas, porque si no... No, no, no. Lo único que yo pongo en la mesa, Rafael, que me parece importante es todo aquello que no me interesa o que no me representa a mí un negocio, lo condeno. No, yo ni siquiera creo que sea por ahí. Lo que pasa es que sigue habiendo una mentalidad de que las cosas deben de prohibirse, las cosas que tienen riesgo deben de prohibirse. Bien. Pero lo que no se toma es la conciencia de que la prohibición no va a evitar que se sigan vendiendo. Claro. Como no lo ha hecho con nada de lo que tiene demanda. Entonces, lo que se necesita es regular. Claro. Y entonces tú puedes regularlo tan laxo o tan duro como mejor te convenga o como mejor quieras proteger la salud. Pero lo tienes regulado porque entonces si yo regulo los productos, puedo decir, requiero registro de los fabricantes. Ah, pues ya sé quiénes lo fabrican o quiénes los importan. Sí. Claro. Requiero la información de qué es lo que contienen los líquidos. Ah, pues ya sé. ¿Y en qué cantidades las contienen? Requiero la información de cuáles son las cosas que emiten cuando este líquido es calentado y va a ser inhalado por las personas. Y requiero toda información acerca de qué riesgos ocurren en la salud de las personas que inhalan esos aerosoles. Entonces, pues yo tengo toda la información. Puedo además decirles a cuánto lo vas a vender, en dónde los vas a vender. Y entonces tú tienes la información y regulaste. Oye, a ver, es un producto, y lo decían, para el consumo de fumadores adultos, sobre todo de las personas que fuman mucho, y que han intentado y no han podido dejar de fumar, y ahora les doy una alternativa de que se puedan ellos mismos autoadministrar la nicotina por un aerosol que, pues tiene menor cantidad de sustancias tóxicas que las que tiene el humo del cigarro. Y en ese sentido, pues estoy reduciendo los riesgos a esa persona que está fumando, ¿no? Quiero saludar también a Héctor Jaime. Héctor Jaime, tu punto de vista. Tienes un minuto, por favor. Fernanda, pues primero decirte que el tema va mucho más de fondo. Decirte que reconozco que el gobierno federal, la intención que tú leíste, pues me parece muy buena intención, pero los medios, no sé si se puedan garantizar o asegurar lo que están diciendo. No te entendí nada. Qué bueno, entonces, Fernanda. Gracias. Lo que tú leíste dice que quieren proteger a los mexicanos. Lo que dice Rafael Camacho, que aunque no represente a nadie, tienen la experiencia para decirlo, es que a través de la prohibición no se va a lograr detener una demanda que hoy existe en México. Gracias. Y que una instancia constitucional en México que se llama Consejo de Salud General no lo manifiesta. Nomás termino en dos temas ahí. Primero, me parece que es una tiranía sanitaria. Segundo, que alguien está engañando al presidente con el dato. Tercero, que hay que debatir de manera seria. Por eso hicimos el foro en el Congreso. Estaba haciendo el foro cuando apareció el decretazo. En este foro que se pretende decir, oiga, hay un mercado claro, desde la encuesta 16-17 nos dimos cuenta, a 10 años de distancia, donde estaba prohibido más de 10 millones de usuarios. Demandas ante la Suprema Corte que han ganado la industria porque pareciera inconstitucional, dice el alto tribunal, que al tabaco que causa más de 180 muertes diarias, pero que ingresa más de 43 mil millones de pesos a México en impuestos, ese tiene regulado la cajetilla, cuánto, dónde puede fumar y dónde no. ¿Por qué no hacerlo igual con otros productos que, a decir de los expertos internacionales de la FDA, de la EMEA en Europa, es mucho menos dañino? Ambos son malos. O sea, son indefendibles ni el tabaco, ni los vapeadores o cigarros electrónicos. Ambos son indefendibles. Pero si vas a tener una opción, la menos mala. Y eso no está queriendo el gobierno federal discutirlo. Y ya que va a ser el cuarto amplio de la Corte, sacan un decretazo, como pasó también para la importación de medicinas, para tratar de impedir la importación. Porque realmente, más que impedir, están quitando el arancel. Vamos a ver si pueden frenar a Amazon o Mercado Libre. Y donde tú, si tú ahorita lo abres, puedes conseguir los que tú quieras. Ese no es el tema. Vamos a discutir de manera seria. Yo te agradezco, Héctor, estar con nosotros. Tenemos unos cuantos minutos. Como representante de este espacio, y ahorita dándole la bienvenida también a Miguel Ángel después de esta pausa, como representante de este espacio, estoy a favor del Mercado Libre. O sea, México es un país que debe de tener regularizado el mercado, pero que sea libre. Y que cada quien decida qué consume y cómo lo consume. Con la debida información. ¿Por qué detener esto, un cigarro electrónico o cualquier dispositivo con nicotina, y no irte contra la delincuencia y los narcotraficantes que están metiendo la droga en los niños a partir de los 10 años? ¿Por qué esto sí, lo otro no? ¿Por decreto presidencial? ¡Qué barbaridad! Miguel Ángel García Castro, vapeador. ¿Qué te dice este decreto presidencial? Que a mí me parece muy preocupante que haya sido, ¿sabes cómo me imagino? Como el mazazo del... el golpe del juez, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el papá viniendo a golpear y asustar al niño, ¿no? Entonces, por decreto presidencial, ¿no tendríamos que, en los momentos que está viviendo México, hacer decretos presidenciales a otros temas que lo ameritan y no a los cigarros electrónicos? Definitivamente, Fernanda. O sea, hay temas mucho más importantes que este tipo de situaciones donde se podría o se debía de aplicar un decreto, pero creo que estamos pasando por una situación totalmente absurda, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo podemos haber tenido un retroceso en aquellos tiempos en los que no existía la comunicación a nivel internacional. Lo que hoy día se basan en este decreto es una sarta de mentiras. O sea, de que estas cuestiones hacen daño. El vapeo no es algo nuevo. O sea, tiene 15 años de existir como tal. En todo lo que es Europa, el Reino Unido, toda la unión no se hace daño que cada quien tome sus medidas. Es que existe una verdad y la verdad está respaldada por la ciencia. Pero hoy día es tan fuerte la cuestión de apatía por parte del pueblo que permite que el gobierno haga lo que quiera que hoy día ya sí tiene la capacidad de poder decir voy a empezar a decretar. Es que, a ver, yo no creo que debamos de meternos en que si es bueno o es malo. No, 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 no. Yo no creo que si el cigarro electrónico es bueno, que si es malo, que si tiene nicotina, que si no la tiene, que te salen hongos en el esófago o que te... Yo no me meto en eso. ¿Por qué por decreto presidencial prohíbes un producto que tiene sus avales como la FDA, como tantos organismos a nivel internacional, incluida la COFEPRIS? ¿Por qué lo prohíbes? Hay totalmente órganos que tienen que seguir. Lo demás me parece que si daña, que si no daña, que si... cada quien que resuelva... Digo, estamos mayorcitos para poder entender y lo que más importa en este sentido es entender que por decreto presidencial estás... Brincándote todo. Metiéndote con el libre comercio, con la posibilidad de elegir. Ahorita es un cigarro electrónico, foco rojo, aguas. Sí, es que esa es la parte preocupante. El día de mañana pueden decretar lo que se les pegue la gana en el área en el área que se les pegue la gana. Y si nosotros no brincamos y seguimos permitiendo esto, pues todo lo que se luchó y se avanzó durante muchos años para alcanzar nuestra libertad como mexicanos se va a perder. A mí me parece que la discusión Rafael, Miguel Ángel, Héctor, debe de ser ese el fondo. No que se hacen daño, que si no hacen daño. A ver, ¿por qué por decreto presidencial específicamente te vas contra un producto? ¿Por qué sacas ese producto? ¿Estás hablando que hace daño por la salud de los mexicanos? Por favor, señor presidente, está usted en el primer país de diabetes y obesidad a nivel mundial, caray. Los niños tienen diabetes tipo 2. ¿Qué no sería un tema prioritario contra quien vapea contra un cigarro electrónico? Por Dios, ¿dónde estamos parados? Eso no es prioridad. Caray, si tenemos los números unos a nivel mundial de obesidad y de diabetes por decreto presidencial, debería usted de encontrar formas para poder atender ese tema. No, un cigarro electrónico. Si yo me quiero fumar un Naikos, me lo fumo. Rafael, tu comentario breve, por favor. A ver, no podemos olvidar que en la Constitución está el principio del interés superior de la niñez. Entonces, no se puede hacer un mercado libre, completamente libre, para productos como el alcohol o el tabaco que provocan daño a la salud y que entonces el gobierno está obligado a proteger a la infancia y la juventud. Pero estoy en total desacuerdo con las prohibiciones y creo en las regulaciones. Me parece que aquí lo que se necesita es que la Cofepris haga su trabajo y regule estos productos. Existen evidencias de conexiones entre grupos del narcotráfico y el contrabando de cigarros y falsificación de productos. Esto no me lo estoy sacando yo de la manga. Esto es una realidad. Entonces, si se está protegiendo la niñez, primero, número uno, por decreto presidencial tendrían que tener los medicamentos necesarios en caso de enfermedad. Número dos, tendría que atenderse el tema de la obesidad y del sobrepeso. Niños de seis, siete años muriendo de infartos. Eso es una prioridad. Pero, ¿qué tal que les quito el cigarro electrónico a los niños por protección, pero les abro la puerta a la marihuana, les abro la puerta a otras drogas infinitamente más duras, como la cocaína, como el crack, como todas las que hay o como las que maneja el cártel de Ovidio? Por favor, por favor, seamos serios, por decreto presidencial, seamos serios. Nuestros hijos están expuestos a un millón, a miles de problemas más y de miedos terroríficos en el entorno empezando por el crimen organizado, caramba. no de un vapeo por decreto presidencial, es pegar en la mesa en un tema que no tiene absolutamente ninguna relevancia en términos de salud. No hay estadísticas que demuestren que los niños se están muriendo por el vapeo, por Dios. Pero sí hay estadísticas de lo que nos cuesta la adicción en los niños de marihuana, de cocaína, de alcohol y de otros temas. Eso sí nos cuesta. ¿Por qué no por decreto presidencial entonces se atienden esos temas? No, señor. No, 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 no. Me aterra pensar, y lo digo fuerte y quedito, me aterra pensar que esta sea una de las primeras medidas porque yo digo porque soy el poder, porque soy el presidente y porque pego en la mesa y por decreto presidencial quito del mercado en lugar de regular, en lugar de atender temas, se están muriendo las personas que suspendieron sus tratamientos de cáncer. ¿Qué pasa con esto? De verdad, ¿no? Me parece, no sé ustedes, aquí está José Luis Trueba, está Rafael Polán, el equipo de ¿Qué tal Fernanda? ¿Qué piensan ustedes? Pero a mí esto me parece muy delicado. A mí lo que me parece gravísimo son dos cosas. La primera es que me arrebaten el derecho de decidir sobre mí. A mí no me pueden arrebatar el derecho sobre mi cuerpo. Entiendo el asunto de proteger a la infancia, de proteger todo esto, por supuesto, pero el control sobre mi cuerpo. ¿Por qué atender un tema que, como dice Fernanda, en cuanto a temas de salud, creo que todo es importante, pero no todo es urgente? ¿Por qué atender un tema que no es urgente? Por decreto, permíteme, es que subrayemos un asunto por decreto presidencial se atiende y punto. Ya. O sea, se acaba la importación de cigarros electrónicos o cualquier dispositivo con nicotina. Lo último que quería decir es que, no sé si tú conozcas otro dato, pero históricamente, históricamente en ningún país del mundo estas medidas han funcionado. Disparan en la época de la prohibición. No sé si alguien recuerda. Pero a mí se me hace que nunca han funcionado. No funciona. No debe de ser. Tienen una ventaja, te vuelven menor de edad. Y si un gobierno vuelve a sus ciudadanos menores de edad, tiene el derecho de decidir sobre ellos. Ahora, es totalmente incoherente. Si realmente lo que les interesa es la cuestión de la salud, hay 43 mil personas que se mueren al año producto del cigarro. Sí. Entonces dices, vamos a atender y realmente si me interesara la salud, me iría por las cosas realmente importantes y ahí pondría rama fuerte. Los hospitales, por ejemplo. Lo urgente, lo urgente. Mañana va a haber un decreto en contra de la, o sea, de decretar la no importación de las cigarreras. Cosa que está súper segurísimo. Es que eso es lo menor. Y es lo absurdo. Y es lo absurdo y contraputeante. Al rato el decreto ese se cierra en los medios de comunicación. Sí. Nadie opina en contra de mí. Nadie habla en contra de mí. Nadie señala en lo que yo me equivoco. Foco bien rojo. Sí. Todo lo que se ha peleado por años se puede perder. Sí. Por decreto presidencial, subrayo, estamos hablando de cigarros electrónicos, dispositivos. Es una decisión propia el fumarlo o no. No está siendo representativo en la juventud y entre los niños. Los niños se están metiendo la sustancia que vende el cártel de Ovidio. Los niños se están metiendo marihuana. Los niños están fumando mota. todo eso. No, por decreto presidencial hagamos conciencia. Yo no sé si algún día me quitan este micrófono. Hagamos conciencia. Porque al rato va a decir por decreto presidencial todos los que hablen contra mí, vámonos, fuera del país. O prohíbo la lectura. O prohíbo la lectura. Solamente permito esta. O lo que ya estaba pasando en varios países de Centroamérica. Que lo veíamos como algo lejos y ya lo estamos empezando a vivir aquí. O prohíbo que la escuela tenga determinadas materias. Solamente se hable de estas. Yo dejo en la mesa esta frustración e indignación importante. no es un tema. No es un tema los cigarrillos que de verdad para lo que estamos viviendo en México no es tema caray. Y yo espero mientras tenga este micrófono la posibilidad de representar muchas voces en México. Hasta pronto. Buenas tardes. Espero estar aquí.